Y que tal amigos, espero que estén super bien en este día. Hoy les muestro como acelerar la conexión de datos y también la conexión de Wi-Fi. Antes de que arranquemos, si te gustó mi visual, este de Patricio Estrella, ya sabes que está gratis en la descripción. Y comenzamos con la aplicación Sesta, te recuerdo que está gratis en la descripción del video. La primera vez, pues vamos a comenzarla. Te explico rápidamente cómo es que funciona esta aplicación. Lo que hace esta es reemplazar la conexión entre nuestro teléfono y el servidor de Internet. Lo hace mediante un protocolo moderno y optimizado, lo cual ayuda a que la conexión a Internet, pues sea más rápida. Muy bien, vamos a darle en Siguiente. Y vamos a aceptar los términos. Muy bien, una vez que llegamos a este apartado, te recomiendo que apagues los datos o el Wi-Fi. Una vez apagados, lo vamos a habilitar. Le damos Instalar perfil y le damos a Aceptar. Una vez que esté activado, ya podemos prender el Wi-Fi. Y esperamos a que este se conecte. Muy bien, ya quedó. Dice que nuestra conexión a Internet ahora es privada. Con la ayuda de esta aplicación, ya podemos navegar en alguna red social, en algún navegador o en lo que tú quieras. Y la conexión será mucho más rápida. A continuación, les dejo unas pruebas de velocidad que hice para que vean que sí funciona este método. Esta fue la prueba con la aplicación activada. Ahí la podemos ver hasta arriba, una llave. La cual nos arrojaba 34 MB de descarga y 10 MB de bajada. Y este fue el resultado sin la aplicación. Nos da 4.7 MB de descarga y 2.5 MB de bajada. Como puedes notar, la velocidad sí se incrementa demasiado. Así que te invito a que pruebes esta aplicación. Recuerda que está gratis en la descripción de este video. Y bueno amigos, hasta aquí dejamos este video. Si te gustó, ya sabes, likealo, dale muchísimo amor, suscríbete y ya saben que los espero en el siguiente video. Nos vemos, androides. Hasta la próxima. Chau.